Hola tabibitos y tabibitos de todo teibad hoy les traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en en la nueva región de fontaine estoy con el equipo mamadísimo de dendro los mejores personajes de mi equipo no es cierto pero si estaba haciendo este voz y se preguntarán por qué estás haciendo ese voz shakin porque hoy estábamos en las tiradas para el señor el que el señor nubile pero entonces déjenme les pongo en contexto tengo 83 deseos más mil proto gemas o sea que tengo un poquito más me alcanza para 89 deseos y tal vez chapitas que salgan pero creo que ya sé a no todavía no todavía faltan tres días amigos este tengo piti de cuarenta y tantos amigos o sea creo que 43 42 o algo así pero entonces lo que vamos a hacer es tirar por nubile espero ganar el 50 50 pues tengo un poco de ansiedad y después tirar por rice lee ahorrando todo lo que tenía pero pues no sé ahorita vamos a ver ya tengo todos estos personajes cuatro estrellas c6 por lo que no busco ningún personaje de ellos y de las armas amigos de las armas tengo piti cero me gustaría tirar por el arma de nubile pero hay un problema tengo tengo muy mala suerte y siempre eso me toca el joma no sé si es una bendición o una maldición ustedes díganme en los comentarios si es una bendición o una maldición disculpen me acabo de dar cuenta que la pantalla se estaba cortando lo siento mucho y le estaba diciendo de las armas tal vez si me sobran deseos tire unas timidillas porque estas armas están bien me llevaría muy bien con una lanza de favonius y pues las nuevas no están nada mal además de este arco oficial pero ya tiene arco pero pues vamos con las tiradas para nubile el piti 43 primeros 10 deseos o sea 50 no sé si me lo salto o que porque ya tengo a todos los personajes y no lo sé pues no fue una mala tirada amigos ahí me falta una constelación difícil este 60 piti 60 a ver fichel ya tengo ahora sí su c6 70 vamos a pasarlo rapidín no qué hacen aquí espadas de favonius ustedes no son de esta vida me chocan las tiradas de armas amigos ustedes siento que son como que desperdicios y ahora sí ahora sí tiene que venir ya que no sea nadie del permanente hay que ganar este 50 50 amigos vamos 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 y será una maldición o bendición porque no la tenía no ni 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 lloremos pues vamos a ver si me alcanza para Nubilead entonces te odio te odio pues chicos no sé no sé si me sorprende por la otra vez que nos tocó Kiki o qué onda pero bueno vamos Pity 10 20 30 40 no puede ser 50 50 ni siquiera llego a los 10 eh damn what is that bro pues casi rozando al 60 ¿no? 70 Dios chale que sad pues de uno en uno amigos 1% de probabilidad 99% de eh shinkyu c85 2 what the fuck toma ¿qué haces aquí? esta no es tu casa bueno amigos nos alcanza para los 10 deseos no me acuerdo si estamos en el 60 o en el 70 no puede ser lloro ¿por qué no quieres venir a casa Nubilead? yo tengo muchas cosas para ti bueno podemos canjear nuestras últimas dos esperanzas por favor por favor no pues no se pudo no se pudo nos quedamos con cero deseos y perdimos el pity unos momentos después no se pudo